Declarar, fundada la demanda de avias corpus de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. A un día de conocerse que Keiko Fujimori recuperará su libertad, las reacciones y hechos que involucran la investigación en su contra no pararon. Desde el presidente Martín Vizcarra, Podemos tener opiniones en un otro sentido, pero aquí lo que corresponde en este caso es ser respetuosos de las decisiones de los entes responsables. Hasta la inexplicable decisión del ya maltrecho esposo de Fujimori. Estoy en día 14 de huelga de hambre y este continúa hasta que tengo a mi esposa en mis brazos. Espero que sea el día jueves y ahí vamos a casa en conjunto para recibir nuestras hijas. El esposo de Keiko dice que seguirá ahí, sin comer, hasta que la vea libre. En casa, sus hijas ya preparan el recibimiento. Keiko Fujimori está gritando en felicidad. Dice, yeah, yeah, voy a tener a mi mamá, por fin, yeah. Y Keiko me dice, papá, tú sigues en tu lucha, no te preocupes por nosotros. Yo me encargo de todas las sorpresas para mamá. Un cansado Marc solo habló ante la prensa a las 9 de la mañana. Luego de eso se encerró en su carpa y no salió hasta el mediodía, que recibió la visita de Úrsula Letona. Bueno, contentos, lo hemos dicho, estamos muy, muy contentos de que al fin el TC haya corregido. Como lo ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, la Fiscalía no ha respetado los derechos fundamentales de Keiko. Mientras tanto, en el centro de Lima, en la sede del Ministerio Público, el exsecretario general de Fuerza Popular, José Klimper, iba a la citación por las investigaciones sobre aportes ilícitos a la campaña de Keiko Fujimori. ¿Prefieres guardar el silencio, señor Klimper? Llegó antes de las 10 de la mañana. Estuvo menos de una hora. Se retiró sin declarar ante la prensa. Ante el fiscal tampoco habló. Se acogió a su derecho de guardar silencio. Klimper es investigado por la entrega de 210 mil dólares al exgerente general de RPP, Hugo Delgado. Según la Fiscalía, la entrega de dinero fue en efectivo, sin bancarizar y sin explicación de su origen. Otro político que pasó por Fiscalía fue el expresidente del Congreso y ex amigo de Keiko, Daniel Salaberry. El fiscal Pérez lo citó como testigo por las presuntas presiones de Fuerza Popular para favorecer al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. La audiencia, la diligencia se ha reprogramado. Hay un problema ahí de cruce de diligencia con algunos abogados, pero nosotros hemos venido a cumplir como todo ciudadano debe hacerlo. Sin embargo, al llegar le dijeron que su audiencia fue reprogramada, por lo que se fue sin antes opinar sobre la libertad de su ex jefa. Bueno, es una decisión de un órgano constitucional que tiene que respetarse. Siempre lo he dicho, las resoluciones o las sentencias de los órganos jurisdiccionales se tienen que acatar. Así lo hice yo cuando fui presidente del Congreso. El empresario Carlos Rodríguez Pastor, propietario del Grupo Intercorp, también fue a la Fiscalía. Se le preguntó por los aportes a campañas políticas. Dijo que su grupo dio 200 mil dólares a la campaña de la CONFIEP el 2011, más no al fujimorismo. Quien también apareció por la Fiscalía fue el expresidente Ollantumala. Fue citado por una de las varias investigaciones en su contra. No, ya soy caserito acá, no se preocupen. Yo soy caserito acá. A su salida criticó a los empresarios que aportaron a campañas, según él, contra su partido. La primera vez creo que es una mentira decir que querés justificar un aporte a una campaña a una candidata utilizando la excusa del chavismo, el pedido chavista. La liberación de Keiko ya es una realidad que se materializará probablemente este jueves, día que el TEC emita el documento oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!